Hola, soy Miguel Herrera y quiero responderles a sus inquietudes en Pregúntenle al Entrenador. Bueno, mi filosofía del juego ha ido variando, le he ido modificando y por supuesto le he ido tratando de actualizar. Primero empecé siendo un técnico que todo iba para el frente, atacar y atacar era mi idea, era un equipo muy ofensivo y hoy pues lo he ido equilibrando. Hoy creo que tengo un equipo mucho más equilibrado, que sabe atacar muy bien y que ataca constantemente, pero que también se defiende, que no le dé prioridad nada más al ataque, sino también a la defensa. Atacamos desde el portero, se convierte en el primer cante de nuestro equipo y como los delanteros cuando no tenemos la pelota, ellos son los primeros en defender. Claro que ha ido evolucionando, cuando llegué a la América por primeras a esta ocasión, antes jugaba con una línea de cinco defensas, tres volantes y dos delanteros. Y hoy mi base de juego se tiene en un sistema de cuatro de cuatro en el fondo, con dos volantes de recuperación, tres que pueden atacar dos por banda y uno atrás del punta, que es el delantero o un 4-4-2, con cuatro defensas, cuatro volantes, dos delanteros, regreso muchas veces a la línea de cinco con tres volantes y seis delanteros. Estoy variándole, pero sí he ido evolucionando, he ido tratando de meterle diferentes sistemas al equipo para poder ser mejor cada día. Cuando las cosas no están bien, pues obviamente lo primero es arreglar lo táctico, hablo de cómo podemos modificar el parado del equipo, cómo podemos modificar por dónde nos está haciendo daño el rival para poder taparlo, por dónde podemos hacer daño para poder explotar ese sector. Y después, obviamente, la motivación es a fútbol. A ver, muchachos, esto no se acaba hasta que el árbitro nos pide el final del juego. Siempre buscaremos ofrender al rival. Si vamos perdiendo 2-0, muchachos, vamos por un gol para meternos en el juego y que el rival se ponga nervioso. No busquemos el segundo antes del primero. Entonces, son cosas que tenemos que estar encima de ellos en la parte mental para que se sientan comprometidos a entregar su máximo. Como estoy con el grupo, siempre soy una persona que tiene mucho contacto con el equipo. Estoy constantemente pegado al jugador, constantemente hablando con ellos, intercambiando ideas. Siempre he dicho que el jugador es la parte más importante de un equipo y trato de que ellos sean conscientes de lo que hacemos, de lo que trabajamos. Es lo mejor para el equipo. Cuando lo trabajamos, ya quedó claro, ya que se convierte en una ley, ahí ya no hay manera de cambiarlo. Podemos siempre discrepar en los entrenamientos, tener ideas diferentes y aterrizarlas para quedar de la mejor forma. Y, por supuesto, cuando ya está todo claro, lo que se dice y lo que se trabajó es lo que se hace en el día del partido. Bueno, siempre es un técnico que le gusta salir de atrás y nos gusta arriesgar. A veces nos apretan con tres o con cuatro delanteros, porque yo siempre salgo con tres defensas. Siempre les digo, nuestro cuarto compañero es el portero, utilicémoslo. Y si nosotros tenemos tres en la salida, en campo, y ellos tienen cuatro apretándonos del otro lado de la cancha, en el demás espacio de la cancha, nosotros tenemos siete contra seis. Entonces, busquemos al compañero que está desmarcado, que está ubicado en la mejor posición para poder sacar la pelota, ya sea con una salida rápida del portero o con un defensa que cuando tenga la pelota y se sienta presionado pueda jugar. Pero siempre tratando de poner la pelota a ras de piso para tener mejor control de ella. La situación de cambiar la idea a un jugador es simplemente decirle, si tienes la pelota, te conviertes en un jugador ofensivo. Si tienes la pelota y no tienes la habilidad de otros compañeros como para sacar gente de encima, para y toca, para y toca y conviértete y ve y busca una pared, ve y busca un espacio para que puedas sincronizarte con ellos. De repente recibo jugadores que son volantes o volantes por fuera y les digo, necesito que juegues de hoy de lateral porque quiero atacar, pero también tengo que defender contigo. Y les platico, les hablo de la idea y me parece que los convenzo, ¿no? En caso de los volantes de repente ofensivos que juego con ellos, con Córdoba o con Ibargón, que digo, bueno, necesito atacar, pero necesito tener un tipo que esté al lado de mi volante de contención. Y tú vas a arrancar como un volante de contención nominal, pero necesito que te sueltes para atacar y cuando nos ataquen que te metas para ayudar a cubrir ese espacio. Lo platico mucho, lo hablo mucho y creo que convenzo, ¿no? Y cuando el jugador tiene mucho mayor dotes para ser polifuncional, pues obviamente te ayuda más dentro de una cancha. Buenas semanas, tipo, son, nosotros vamos, si vamos el domingo, como tú dices, normalmente descansamos el lunes, o sea, aquí en América, en México, sobre todo estamos acostumbrados a descansar el día después del partido. El segundo día hacemos un regenerativo un poco más fuerte, buscando que el ácido láctico salga totalmente del cuerpo. Entonces, prácticamente es un día y medio de recuperación para los muchachos. El tercer día ya vamos buscando la parte física, arrancamos con un trabajo de fuerza con los preparados físicos dentro del gimnasio, un trabajo de fuerza, de potencia, de buscar estar en la parte física fuertes. De ahí salimos del gimnasio, salimos a hacer unas transferencias buscando algo de lo físico-táctico, que buscamos todo el tiempo con la pelota, hacer trabajos que sean exigidos en la parte física, pero siempre buscando la idea táctica que tenemos. Al siguiente día hacemos, recalcamos un poquito de básicos, de trabajos básicos que hacemos con pelota, y nos vamos a hacer el fútbol, ya pensando en el rival. Hacemos un interescuadras, a veces de 30, a veces de 35 minutos, a veces hacemos dos tiempos de 25 minutos para completar una hora de juego, más o menos es lo que buscamos. Hacer una hora de juego con jugadas paradas, paramos, corregimos algunos errores, recalcamos algunas jugadas que hacemos bien. Al día siguiente, que podría ser un viernes, hacemos balón parado. Primero vamos al video, analizamos al rival. Se volvió a decir que los martes hacemos corrección de errores. Vemos nuestro video, lo que hicimos bien en el partido anterior, lo que dejamos de hacer, por qué nos hizo daño el rival, por qué le hicimos daño. Recalculamos todo lo que hicimos en el partido anterior para volverlo a poner en prueba si lo hicimos bien y para corregir los errores que hicimos mal. El viernes iríamos al video de análisis del rival, su balón parado, cómo es su salida, el parado del equipo, cuál es el jugador, por supuesto, más importante de ellos en cada zona. Y después de eso, por supuesto, vamos otra vez a la cancha a hacer un poco de balón parado, a trabajar sobre lo que vimos del video conforme al rival nos los va poniendo. Y un día antes del juego hacemos nada más un poco de balón parado, hacemos un regenerativo ahí, hacemos algunos jueguitos, hacemos un poquito de velocidad y quedamos listos para el partido del siguiente domingo. Afortunadamente tengo muchos momentos que me han creado mucho orgullo de los muchachos, me han dado mucha felicidad mis dirigidos, tanto en todos los equipos que he estado como en selección. Sin duda alguna los títulos con América son momentos inolvidables, ese momento de los muchachos hacer bien las cosas, el primer campeonato a pesar de tener todo adverso, no bajaron los brazos nunca y conseguimos darle la vuelta al partido para conseguir levantar el título. Por supuesto, me orgullece de haber sido entrenador de la selección mexicana, de la absoluta acá en México. Y por supuesto, el partido que vimos contra Croacia, me parece que fue el mejor partido que dio México en Brasil, porque realmente le pasamos por arriba a Croacia, un equipo que venía fuerte, que venía haciendo bien las cosas, con muchas figuras de sus jugadores jugando en equipos muy importantes en Europa y México fue infinitamente superior en todos los aspectos, en la posición de la pelota, en la recuperación, en correr, en actitud, en determinación, en saber qué hacer con ella. Cuando no teníamos que hacer, podíamos hacer dos contra uno y la verdad es que ese partido me dejó un orgullo bastante importante, porque el grupo captó todo lo que trabajamos durante ese premio al Mundial y en ese partido fue donde explotamos al 100%. ¡Gracias!